¡Reclutas! ¡Ahora sois marines y me pertenecéis! Nadie va a mover un dedo en este batallón sin que yo lo diga. Nos levantamos a las 5 de la mañana con la trompeta y cuando suba la maldita bandera quiero ver a todo el mundo en perfecto estado de revista. ¡Quiero ver mi culo en el brillo de vuestras botas! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Perfecto. Dices tú de madrugar, mi sargento. Me levanto todos los días para pasar a las 12. A toque de diana o sin toque de diana. Llega mi padre con un roncola, me trae churros, ¡gordos! como misiles para mojar. Las únicas prisas que tengo, mi sargento, es que no se me junte el desayuno con la comida, ni la comida con el descanso. Porque a las 5, 5 y media, me vengo echando una siesta ¡Gordano! de destrucción masiva. ¿Cómo será la siesta, mi sargento? Que cuando me levanto, ha caducado la garantía al colchón. Vamos, que está la vecindad cantándome eso de... ¡S, Fumi, S, Fumi, E, E! ¡Silencio! ¡Mirad al frente! Que hay que ir a formar. Forma a mi madre. ¡Sus órdenes, mi fumi! Que hay que combatir cuerpo a cuerpo. Combate mi padre. ¡Sus órdenes, mi fumi! ¡Apa! Y ahí, después de la siesta, llega mi padre con un jeep militar y me lleva a la cantina. Y allí, mi sargento, me echo un cubata. ¡Gordo! ¿Cómo irá descargado el cubata? Que podría estar considerado perfectamente arma química. Que me peleo con un oficial. Va su madre y se pega, mi sargento. Que me revienta en la cara. Sangre a su padre y arresta en el tábano, mi sargento. Al anochecer, ya llega mi tío con un convoy y me lleva al barracón. Y yo ahí me meto en el sobre. Vamos, mi sargento. Que vivo a cuerpo reyesa, la verdad. Que hay que ir a tiro. Va su madre, mi sargento. Que hay que ir a hacer maniobras con los de la OTAN. Va su padre y jura bandera al tábano, mi sargento. Sí, si no le digo que me lo mejore. Mamá, yo le he dicho me lo mejore. ¿Cómo? Estoy diciendo que me lo mejore. Con que me lo iguale, tiene marine pa' toda la vida. Que me dice el trato pájaro ahora que estamos aquí en lo verde y entre lo camufle. Recluta, está usted expulsado de mi unidad. Sabía yo, mi sargento, que no iba a haber trato. Que todo esto los marines están muy bien. Pero como en casa, los padres de uno... En ningún lado. ¡No hagas números! Vámonos y con atestés que te cierran la discoteca. ¡Presenten vasos! ¡Ay! ¡Carguen! ¡Eis Game! ¡Apunte en hielo! ¡Ay! ¡Más al ligero! ¡Ay! ¡Es el fumi de Morata! ¡Es el fumi de Morata! ¡El sargento del Cubata! ¡El sargento del Cubata! ¡Es el fumi de Morata! ¡Y sin la cogorza me pilla! ¡Se la cogorza me pilla! ¡Me lleva el de Acorrosa en una carretilla! ¡Me lleva el de Acorrosa en una carretilla! ¡Y el ca, el ca, el caray! ¡Y el ca, el ca, el caray! Vivo siempre a cuerpo rey Vive siempre a cuerpo rey Esa es la verdad Se te ha hecho corto Bueno, pues aquí tiene más Estamos con denuncia Toco a mí, toco a mí Bueno, pínchate